Fernando Camacho, esto por los delitos de corrupción, entre otros. A continuación. Acabamos de presentar una denuncia contra el doctor Fernando Pacheco Roja. Los delitos por los cuales nosotros hemos presentado la denuncia, uso indebido de influencia, beneficio en razón del cargo y concusión. En el marco de esos delitos, la Fiscalía tendrá que realizar la investigación para determinar la existencia o no de un hecho delictivo. Como les mencionamos, nosotros hemos visto que ha existido un hecho irregular y por tanto estamos presentando como gobernación la denuncia que corresponde de acuerdo a ley. La semana pasada el doctor Luis Fernando Pacheco presentó su carta de renuncia al cargo del Secretario de Salud por motivos personales según indicaba. Y bueno, como ustedes ya saben, la noche de ayer se ha publicado un audio que aparentemente sería del doctor Fernando Pacheco, en el cual aparentemente o supuestamente también habrían hechos irregulares dentro del mismo agua. Vamos a seguir revisando detalles a propósito de este tema.